Hola, ¿qué tal? Vamos a aprender algunos truquitos sobre Camtasia que creo que algunas personas desean saber, así que comencemos. Esta es la interfaz de Camtasia Studio. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es venir acá, a donde dice Importar Contenido si nosotros queremos editar un video ya hecho, ¿sí? Y si en cambio nosotros queremos grabar nuestra pantalla, cualquier tutorial o cualquier cosa que nosotros deseemos mostrar, damos aquí en Grabación de la Pantalla, ¿sí? Una vez que abramos nuestro archivo, vamos a encontrar que se encuentra acá. Una vez que abramos nuestro archivo, lo vamos a encontrar acá. Lo único que tenemos que hacer es arrastrarlo acá, a nuestra línea de tiempo, ¿sí? Va a aparecer este pequeño cuadro en donde nos pregunta de qué tamaño queremos que nuestro video sea. Las dimensiones por defecto son de 854 x 480 píxeles, lo cual es un video bastante pequeño. Si ustedes quieren colgar este video en alguna red social, yo les recomiendo que vayan acá, donde dice 1280 x 720 o las mismas medidas que utilizamos en YouTube y en Screencast. No tocamos nada más y presionamos OK. Ahora venimos acá a nuestro video y nos aseguramos de ponerlo al inicio de nuestra línea de tiempo, ¿sí? Eso es muy importante si no queremos que todo este espacio de 20 segundos quede desperdiciado. Una vez que lo tengamos bien ubicado, entonces vamos a los truquitos. Si tú quieres que tu rostro aparezca en una esquina, mientras tú estás explicando lo que sea que pase en tu video, lo único que tienes que venir es acá donde dice más y darle donde dice grabar cámara. Para eso obviamente tú tienes que tener instalada tu cámara y conectada a tu PC, ¿sí? En mi caso yo no tengo una cámara activada, pero si yo la tuviera aquí donde dice dispositivo de videos disponibles, me aparecerá una lista y yo tengo que buscar el nombre de mi cámara. Si ustedes tienen una Genius, la buscan ahí y les tiene que aparecer. Eso depende del nombre de la cámara que ustedes estén utilizando. Ahora, en esta parte de acá va a aparecerle grabar audio o emulecer altavoces. Si usted únicamente quiere aparecer en el video sin hablar, entonces usted va a descliquear aquí donde dice grabar audio. Si en cambio usted quiere añadirle aparte de su imagen la voz, usted lo mantiene acá. Y obviamente si su micrófono está conectado, acá cada vez que hable le van a aparecer los picos de audio mientras usted esté grabando, ¿sí? Si lo que usted quiere es no aparecer y hacer un video sin audio y luego añadirle una narración, usted va a venir aquí donde dice más y le va a dar donde dice narración vocal. Acá, usted, para asegurarse de que el programa lee su micrófono, va a venir asistente configuración de audio y aquí donde dice audio device, usted va a buscar el nombre del dispositivo que usted está utilizando. Le va a subir el volumen y va a dar siguiente, finalizar y listo. Ahora usted ve los picos de volumen acá y puede hacer una narración vocal para todo lo que dure su video. Si lo único que usted desea es que todo el video corra mientras una imagen suya, estática, obviamente, esté acá en la esquina, lo único que tiene que hacer es venir a importar medios y en este caso usted va a seleccionar la imagen que usted desea que aparezca. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar la imagen y la va a añadir arriba de nuestro video en la línea de tiempo. Usted también se va a asegurar que este archivo esté al comienzo de nuestra línea y lo va a extender hasta donde usted quiere que llegue. Acá, en la previsualización, encontramos que si tocamos la imagen se activan los nodos con los cuales nosotros podemos hacer más pequeño, más grande nuestra imagen y ubicarla en la esquina que nosotros queramos. Así, una vez que nuestro video pase, solo encontramos nuestra imagen ahí mientras todo el video va ocurriendo. Como ustedes ven, la verdad que no requiere demasiado, solo obviamente tener instalado lo que es el micrófono, la webcam y hacer todo el video siguiendo los parámetros que yo ya les he dado. Es muy fácil y una vez que ustedes hayan terminado con esto, lo último que tienen que hacer, obviamente, es renderizar su video. Y para ello, ustedes vienen aquí donde dice Produce y Comparte. Vienen acá, despliegan el menú y lo van a dejar donde dice MP4 Only, o sea, la medida de nuestro video de 1280 x 720 píxeles. Si en cambio, usted quiere subirlo de una vez a YouTube, usted va a venir aquí, va a dar Siguiente y aquí usted va a tener que ingresar su nombre de usuario y su password y bueno, se le va a desplegar este menú donde usted va a ponerle el título, la descripción, las etiquetas y la categoría de su video. Una vez que usted finalizar, el video va a comenzar a renderizarse y al mismo tiempo subirse a YouTube. Si en cambio usted lo quiere guardar para luego subirlo manualmente a otra red social, usted va a venir acá, darle Siguiente, le va a poner un nombre y va a buscar una carpeta de destino en donde su video va a ser guardado. Y de ahí usted puede hacer lo que usted desee con su video. Así que espero que les haya gustado y que les haya servido. La verdad que sé que esto es muy fácil o ahora les va a parecer muy fácil, pero hay muchas personas que en realidad no saben cómo hacer esto. Así que espero que les vaya a servir y nos vemos a la próxima. Chao.